Nos vamos a Puerto Madryn. Típica receta de Gaiman, uno lo tiene muy asociado a toda esa zona, la torta galesa famosa. La famosa torta galesa, bien, oriunda de la provincia de Chubut, de Puerto Madryn, de Gaiman, que es como el pueblo en donde se asentaron las colonias galesas más importantes de la Argentina. Y tiene una historia tan linda esta torta, porque en sí es un producto regional porque nació en Argentina, no es que los galeses trajeron su torta galesa de afuera, sino que, nada, se encontraron en un lugar totalmente diferente a su hábitat original, quizá con pocos recursos naturales a mano. Entonces, con la materia prima que tenían a mano, por eso tiene mucha fruta confitada, ¿no? Hoy tenemos pasas de uva y tenemos frutas secas como nueces, pero puede llevar cerezas, puede llevar higos, naranjas confitadas, puede llevar almendras. Eso por ejemplo variando. Totalmente. Hay mil recetas de galesa. Entonces, lo que hicieron fue buscar con fruta confitada, que duraba en el tiempo, agregándole alcohol, que el alcohol hace que se prolongue mucho la conservación y un alto valor calórico para que nos llene bien la panza y duremos todo el día con el alimento, porque había mucho para trabajar, se creó esta torta. Buena introducción. Sí, está bueno, porque nada, tiene una linda historia. Tiene una red de superación. Todos los productos tienen una historia y están identificados con las riquezas naturales que encontraba la gente a mano. Totalmente. Y a medida que vos avances con la receta, vamos a ir sumando cositas, porque de los viajes aprendimos mucho y mandamos un beso muy grande a toda la comunidad galesa de Argentina. Y obviamente que no se ofendan, porque cada familia tiene su receta. Cada familia. Yo lo dije al principio, hay un montón de recetas de torta de galesa. Esta es una que va a tener una técnica muy similar a la de un budín. Arrancás con manteca. Arrancamos con manteca pomada y azúcar negra también tengo yo. Acá coincide. Este color. Alcoyan. Alcoyan. 200 de manteca. Tenemos 200 gramos de manteca y 200 gramos de azúcar negra. Acá sí tenemos que usar azúcar negra porque el color característico de la torta galesa... Sí. Epa, se nos fue rápido. Ahí está. El color característico de la torta galesa se la da el azúcar negra y aparte le da muchísima humedad. Así que acá sí pueden, busquen el azúcar negra. Sí. De hecho, ellos muchas veces le dicen torta negra. Claro, torta negra. Y a veces le dicen galesa a la de crema que hace Juan. Ah, mirá. A veces, pero la galesa en realidad para nosotros siempre es esta, pero muchas veces allá le dicen la torta negra. Sí, mismo yo la he probado en Madrid y es como súper fuerte de sabor, bien alcohólica. Quizá nosotros lo que hacemos acá es adaptarla un poquito más al gusto que quizá estamos más acostumbrados nosotros, que tiene alcohol, tiene la azúcar negra, es bien fuerte, pero más similar a lo que nosotros quizá estamos acostumbrados a comer. Pero por ahora, ingredientes que tenés en tu casa son manteca y azúcar. Manteca y azúcar. Y azúcar. Hacemos un budín, ¿sí? Perfecto. Hacemos un buen cremado de manteca pomada, recuerden, 200 gramos de manteca pomada con 200 gramos de azúcar negra. Perfecto. Vamos a dejar de batir. Sí. Y le vamos a incorporar huevos. Tenemos 5 huevos. Bárbaro. Como es la técnica de un budín, los huevos los vamos a incorporar de a uno. ¿Querés que te vaya volcando? Dale. Trabajamos en conjunto. Trabajamos en... Mientras vas batiendo. Mientras vamos batiendo. Vamos incorporando los huevos. ¿Para qué? Para evitar que la preparación se corte, ¿sí? Porque tenemos como mucha cantidad de materia grasa y el huevo tiene algo de proporción de agua, ¿sí? Y entonces podemos lograr que se corte la preparación. Que no se corte. Entonces, emulsionar. Emulsionamos. Que no se corte, chicos, por favor. Jamás. Que no se corte. Nunca se va a cortar. Igual, si se te corta el batido, no pasa nada. Bien. O sea, está todo bien. Sale riquísimo igual. No, le agregás un poquitito de harina. Sí. Es una buena técnica. La harina absorbe ese agüita perdida que quedó en el batido. Y está todo bien. Bien, bien. Y zafamos. Es verano. Es verano. Es verano. Y hay una tradición que vos la contabas un poquito antes. Sí. Con respecto a las bodas, a los casamientos y la torta de Galesa. Bueno, esa tradición se creó con el nacimiento de esta torta. Como dura mucho porque tiene mucho azúcar, tiene bastante cantidad de alcohol. Sí. Hay una tradición en los matrimonios que tenés que llegar al año de matrimonio. Mínimo. O sea, por lo menos. Sí. No, y la idea es que en la torta, la torta de bodas que tiene varios, si sos divertido, siempre el piso abajo se deja intacto. No se tocaba, no se comía, no se cortaba porque tenía la torta de Galesa. Entonces, esa torta sin cortar se guarda. Sí. Los novios se la llevan a casa y mes a mes comen una porción de torta. Me encanta. Para celebrar el amor. ¡Tórtolos! ¡Qué tórtolos! Tessi, tenés que hacer eso para tu casamiento. Le hacemos una torta de galesa a Tessi. Le hacemos una galesa a Tessi para que... Pero dura un año, ¿eh? Pero tenés que durar un año. Pero tenés que durar un año. Sí, mínimo un año, mínimo un año. Bueno, vamos a perfumar con esencia de vainilla. Sí, le vamos a incorporar un poquito de esencia de vainilla. Le viene muy bien. Ya me hiciste eso. Imagínate. Así de escuchar nada. Seguimos emulsionando un poquitito. Sí. Y ahora vienen los secos. Sí. Perfecto. Vamos a tamizar los secos. Tenemos bastante. Vamos a repasar. Tenemos 200 de manteca, 200 de azúcar negra y huevos. Teníamos 5 huevos. ¿Qué son? 200 huevos, más o menos. 250 gramos de huevo. Más o menos. Sí. Acá tenemos harina... Epa, se me cae la receta. Harina 4 ceros, que tenemos 300 gramos. Perfecto. Le vamos a incorporar 5 gramos de polvo para hornear. Vamos a mezclar todo primero, ¿sí? Ay, sí. Si alguien en casa tiene todo, pero le falta el polvo de hornear y tiene harina leudante, ¿puede hacerlo con harina leudante? Sí, sí, obvio. Se puede. Lo dejan. Yo soy más partidaria de la harina 4 ceros con el polvo para hornear, porque en pastelería el resultado es más o menos. Lo que le resulta es diferente. Exacto. Pero se puede hacer perfectamente con harina leudante. Perfecto. 300 gramos de harina. Sí. 5 gramos de polvo para hornear. Espera, que sigo acá. No, 15 gramos de polvo para hornear. Ah, 15. Tenemos acá cacao en polvo. Acá cacao amargo. Ahí está. Por eso es bien morosa. Viene el tema, claro, del morochaje. El morochaje se lo damos con el cacao. Su carne. Y acá tenemos especias. Las especias son a gusto, ¿sí? Yo hoy tengo canela y clavo de olor molido. Nada, 5, 10 gramos de cada uno. Perfecto. Lo que quieran. La quieren bien perfumada, le ponen un poquito más. Muy bien. Si la quieren más suave, le ponen menos. Entonces tenemos canela molida y clavo de olor molido. También le pueden poner nuez moscada. Jengibre molido. Todo seco. Todo seco. Todo seco. Todo molido mejor. Bien, bien. Y a gusto. Lo que tengan ganas. Lo importante es que tengan 300 de harina y los 15 gramos de polvo para hornear. Yo podría pedirle a Juanito que corte una porción. Sí, mi amor. Porque ya las especias nos tientan. Sí. Y la especia es bien típica de la torta tipo galesa. Claro. Así que queremos probar cómo se siente con un cafecito, con un tecito. Con un tecito, ¿no? Va bien. Es típico de la hora del té. Totalmente. Dice que en Gaiman hay muchísimas casas de té. Sí, cariñerísimo. Que entre un montón de tortas te ofrecen la torta galesa. La torta galesa. Es hermoso ir a pasear. Si tienen la suerte de irse para el sur, para la provincia de Chubut, vayan a tomar el té a una de estas casas. En muchas, bueno, hay una pequeñita, pequeñita disputa siempre porque a cuál fue Lady Di, cuál es el que tiene la receta original. Todas son riquísimas, hemos probado todas. A cuál fue Lady Di. A cuál fue Lady Di. Yo me acuerdo que fui a Puerto Madryn con el colegio allá hace muchos, muchos años. Sí. Y supuestamente fuimos a la casa de té de Lady Di. Que había ido Lady Di. Sí. Pero bueno, son todas riquísimas. Cada uno tiene una versión de galesa propia y rica. Y como dijimos antes, con respeto, o sea, hoy traemos esta receta y hay un montón. A ver cómo quedó el corte. Se quedó paradita. Esa, mirá, divina. Se ve muy húmeda. Se ve húmeda, sí, 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 sí. Y aparte está súper húmeda y muy perfumada. Sí. Muy perfumada. Tenía canela, tiene clavo de olor, tiene... En este caso tenemos canela, clavo de olor, cacao. Pero como dije, podemos ponerle la cantidad de especias y la variedad de especias que queramos. Después, cuando vayas terminando, te voy a pedir que me digas cómo conservarla. Ah, sí. Fue la mejor manera de conservarla, ya que dura tanto, pero echamos... Siempre este tipo de productos... Y tenemos el matrimonio. Claro. Es como la excusa. Pará, lleguemos al año, así nos comemos toda la torta. Toda la galeza, ¿no? Pero hicimos galeza. Claro. No, este tipo de productos es importante conservarlos bien tapados. Claro. Tradicionalmente la galeza se conserva envuelta en algún papel, tipo celofán o un film, y adentro una lata. Sí. Bien. ¿Sí? Está bueno porque la lata le da humedad, le da oscuridad. Bien. La conserva bien y siempre en un lugar seco, pero cuando hablamos de seco, hablamos de que no hagan 30 grados, 25 grados en tu cocina. Claro. Que sea un ambiente fresco de 18, 20 grados, si no, nada dura. O sea... Fundamental que sea así. Mirá que no te agarren las hormigas la torta galeza en el casamiento. No, por favor. Tenemos fotos de la gente que nos manda en las redes sociales con el hashtag MiVeranoEn. No sé de dónde será, pero... Uy, mirá, parece la terraza en mi casa con esa pilotita. ¡Santa Terrecita! ¡Ay, la pelotín! No llego a leer, no llego a leer. A ver, ahora, ya te digo, mar del patio, sos un genio, Gigi. Y ya nos había mandado fotos de su bañadera, que de verdad, con los piecitos, así que una genia total. Un beso enorme. Bueno, acá ya incorporamos la harina con las especias y el polvo para hornear. Perfecto. Vamos con las frutas. Vamos. Ok. Yo hoy traje pasas de uva negras y nueces. Pero bueno, nada, pueden ser avellanas, almendras, pueden ser ciruelas, lo que quieran. ¿Sí? Fara, las pasas de uva están... Ahí vamos. Están maceradas en coñac. Bien. Hicimos una maceración rápida. Rapidito les explico esto que está bueno de saber. Hay dos tipos de maceración. Lenta en frío y rápida en caliente. Perfecto. ¿Cómo es? Bueno, la lenta es en frío. O sea, pones el coñac, el licor que sea, cubrís la fruta y la podés dejar tipo un mes. Bien. La dejas bien tapadita y se va macerando la fruta, o sea, va absorbiendo el líquido. Bien. Y si no, rápida, que es como la que hice yo hoy, la fruta, el licor, film o tapamos y al microondas o al fuego. Perfecto. ¿Sí? Entonces la fruta rapidito absorbe todo ese licor. ¿Sí? Riquísimo. Ahora vamos con la fruta y el coñac. Todo. No es que colás. No. No. No, la fruta también. Va todo acá, ¿sí? Así lo transmitimos. Sí. No, no desperdicia nada. No, che, ¿cómo que no? Sí. No, pero está bien, ¿eh? No es un error. No, no. O sea, que vaya todo. Sí. Y acá tenemos nueces que están groseramente picadas, ¿sí? La idea es que se vean. Que se sientan. Así que, que se sientan, que le den crocantes. Perfecto. Y eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Eso es todo, amigos. Pero si yo acá veo... No, pero esperá, queda. Higo, higo, naranjita. Pero... ¿A dónde va todo eso? Eso es para decorar. ¿No vieron que arriba estamos con una torta bien bañadita, con sus frutas? Pero eso es para decorar. Y lo que es la mezcla, ya la tenemos lista. Es muy fácil. Es más fácil de lo que yo pensaba. Es muy fácil. Es muy fácil. Aparte, es una torta que para una mesa de té, para cualquier ocasión, está buenísima. Y es muy vistosa, es fácil de hacer y es muy sabrosa, sobre todo. Perfecto. Vamos al molde. Aro, 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 aro. Aro, aro, aro. Yo hoy traje un aro, 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 ¿sí? Este es un molde de 18, 20 centímetros de diámetro que con esta receta alcanza perfecto, ¿sí? Yo la que tengo ahí, la que vieron decorada, es de 24. ¿Sí? ¿Qué hacemos? El doble de receta. Listo. Nada más, ¿ok? El molde simplemente está enmantecado. Bárbaro. No tiene nada más que manteca. No es necesario ponerle harina porque es molda bárbaro. Y como es un aro, yo le puse papel aluminio. Pero si tienen un molde desmontable, le ponen solo manteca y con eso es suficiente. Bien. ¿Ok? Vamos a cargar el molde. Recuerden que acá tenemos una preparación tipo budín. Entonces lo vamos a cargar a tres cuartas partes. ¿Tenemos, Romy, un cornet como para cargar? Sí. Porque esto va a crecer en el horno, ¿sí? Te iba a preguntar si el horno es una cocción similar a la del budín, que sería temperatura media, o le haces una cocción diferente. No, hacemos una cocción similar porque este es un producto con mucho volumen. Perfecto. O sea que la cocción va a ser de casi una hora. Bien. Para una torta de estas. Así que unos 170 grados, que sería un horno medio, un poquitito más bajo. Perfecto. Así le damos tiempo a la torta para que se cocine y no se nos arrebata. Precalentado siempre. Siempre. Vos arrancas a cocinar y tenés el horno prendido. Siempre. La ley de la pastelería. En la ley de... Gracias, Ro. En la ley del pastelero. Gracias, Glad. Ahí vamos. La lady. Sí. Me trae, me trae Glad. Ay, qué hermosa esa torta. No, no vamos del sur, no vamos por ahí al más norte. Sí, a menudo vamos a que produce muchos duraznos. Acá tenemos una torta de durazno, de queso y duraznos. Porque tiene una masa así friable, quebrada, muy rica, una base de una crema de quesos con chocolate blanco y arriba tiene mousse de durazno. Me encanta. Y está decorada. ¡Abuloso! Las chicas la dejaron divina. Así que te notiza. Hay que aprovechar la temporada que están divinos los duraznos. Totalmente. Así que esto se viene en un ratito. Qué frescura. Gracias. Qué frescura. Bueno, acá tienen. Mira, me quedó una nuez ahí rebelde. ¡Qué linda! La dejamos ahí para decorar. Bueno, fíjense, tres cuartas partes del molde, porque tenemos polo para hornear, para que no rebalse. Perfecto. Bien. Y como dijimos, un horno precalentado, horno medio, sí, 170, 165. Unos 45 minutos, una horita les va a llevar esta torta. Perfecto. Bien. Hágalo del palillo, por supuesto. La del palillo, la pinchadilla. Es imprescindible hacerlo acá, porque si no, como que no te das cuenta, ¿viste? Claro, sí, no sabés. Que salga limpito y suficiente. Bien. Bien. Y ahí ya está lista. Y ahí ya está lista. Yo tengo una lista, mira.